Esta semana se dio a conocer el primer avance del esperado documental del príncipe Harry y Meghan Markle. El gigante de streaming, Netflix, publicó el tráiler del proyecto dirigido por Liz Garbus, que contará el romance de la pareja y su paso por la familia real. El clip incluye imágenes en blanco y negro de la pareja, así como extractos de entrevistas que han dado en el pasado. Al preguntarle a Harry el porqué de su decisión de hacer este documental, él responde lo siguiente. Nadie ve lo que ocurre a puerta cerrada. Tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia. La misma pregunta se le hizo a su esposa Meghan Markle, a la cual contestó las siguientes palabras. Cuando hay tanto en juego, no tiene más sentido que escuchen nuestra historia contada por nosotros. Se espera que el emocionante proyecto de los duques de Sussex se estrene en las próximas semanas. Harry y Meghan le dieron la espalda a la familia real en 2020 y desde entonces viven en Estados Unidos. En los últimos meses han concedido entrevistas reveladoras dando controvertidos detalles sobre su vida dentro de la realeza. Los fans no pueden esperar a ver qué otras revelaciones vienen con su nuevo documental.